Música Reciban todos un cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Pineda, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Me complace mucho y es para mí un gran honor presentar a ustedes este el tercer módulo del curso de guías de práctica clínica, un curso de certificación que ha sido una iniciativa de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, con el apoyo y la tutoría del grupo Cochrane STI, con sede en Bogotá y el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional. Este curso, además de que ha sido diseñado para médicos en Colombia y en la región, recientemente ha sido adoptado por la Organización Panamericana de Gastroenterología para que los países vecinos y los colegas que se encuentran en ellos puedan beneficiarse y puedan tomarlo. Total que espero que estos cursos y estas clases sean de beneficio para ustedes en su desarrollo profesional y para la atención de sus pacientes. El grupo desarrollador de esta guía de dispepsia, el líder es mi persona, apoyado por los expertos temáticos Marta Rosas, Marcelo Hurtado, Oscar Angarita, Fallana Gudelo, Álvaro Rodríguez, Adán Luque y Roberto Rodríguez María. El apoyo metodológico ha sido liderado por la doctora Marcela Torres, quien es una de las líderes del grupo COCRAN Bogotá y estuvo en todo momento haciendo la tutoría metodológica de los aspectos epidemiológicos de las búsquedas y la presentación de los datos. Estos son los objetivos de mi ponencia. Vamos a discutir y a presentar aspectos de la definición de dispepsia, epidemiología, aspectos muy breves y los más relevantes de la fisiopatología de la dispepsia funcional. Vamos a hacer recomendaciones para el diagnóstico y recomendaciones para el tratamiento basadas en la mejor evidencia que ha sido el resultado de nuestras búsquedas. La dispepsia como definición general se describe como aquellos síntomas percibidos en el abdomen superior o región retroesternal que se consideran son originados del tracto gastrointestinal superior. Estos incluyen una variedad de síntomas como dolor, molestia, ardor, náuseas, puede haber también pirosis y vómito en algunos casos. Cuando la pirosis es el síntoma dominante y el paciente está enmarcado dentro de la definición de reflujo gastroesofágico o de enfermedad por reflujo gastroesofágico según los criterios de Montreal, entonces el diagnóstico es enfermedad por reflujo y con frecuencia estas dos condiciones, la dispepsia y el reflujo, pueden coexistir. Dispepsia no investigada se define como la presencia de síntomas dispépticos en un paciente en el que no se ha hecho ningún estudio diagnóstico fundamentado en pruebas como endoscopia o exámenes de laboratorio, radiografías, etc. Y esto es muy importante porque este es el paciente que consulta por primera vez en consulta de cuidado primario o en consulta especializada en quien aún no se ha hecho ninguna prueba y debemos definir si necesita alguna prueba específica o si puede, por el contrario, hacerse un tratamiento empírico. La dispepsia orgánica, por otro lado, se define cuando el paciente que tiene síntomas dispépticos tiene alguna condición estructural o alguna condición metabólica que explica razonablemente la presencia de los síntomas y estas condiciones han sido diagnosticadas a partir de pruebas. En este caso, el diagnóstico establece una condición o una enfermedad específica y el tratamiento está dirigido a solucionar esta condición que puede ser un cáncer, puede ser una úlcera, puede ser esofagitis o puede ser una enfermedad metabólica como la diabetes o un trastorno del tiroides, etc. En todo el grupo de pacientes con dispepsia, la dispepsia orgánica constituye el 20 al 30% de las causas de dispepsia y la mayoría de los pacientes no se encuentra ninguna de estas causas. Pero las causas más frecuentes de dispepsia orgánica son las que aparecen aquí. Esofagitis erosiva del 5 al 15%, úlcera péptica, gástrica o duodenal del 10 al 15%, cáncer gástrico o esofágico, que en la mayoría de los casos y de las series en todos los países es menor del 2%, sin embargo, dependiendo del perfil epidemiológico regional de cada país, la prevalencia puede ser más alta y los pacientes con dispepsia orgánica causada por cáncer puede ser más elevada. Los medicamentos, la lista realmente es muy larga, pero aquí aparecen algunos de ellos. Anteinflamatorios, teofilina, digital, potasio, antibióticos, acarbosa, alendronato y hierro y muchos otros, pero quiero destacar aquí los antiinflamatorios nesteroideos y los antibióticos como una causa frecuente de dispepsia que debe ser indagada en los pacientes cuando están en consulta. Recientemente existe suficiente evidencia para decir que un grupo reducido de pacientes con gastritis por helicobacter pylori pueden tener dispepsia como consecuencia de esta infección y si el helicobacter es erradicado y hay un alibro sostenido de los síntomas durante un tiempo prolongado, cerca de seis meses, se considera que la dispepsia es asociada a gastritis por helicobacter pylori y en este grupo de pacientes se considera esta una causa de dispepsia orgánica. Causas menos frecuentes de dispepsia orgánica incluyen gastroparesia en la diabetes mellitus, isquemia mesentérica crónica, pancreatitis crónica, cirugías gástricas, enfermedades inflamatorias gastrointestinales como la enfermedad de Crohn y la gastroenteritis eosinofílica, la enfermedad celíaca y la sensibilidad gluten no celíaca, cáncer hepático y pancreático, trastornos metabólicos, parasitismo intestinal y enfermedades sistémicas como la enfermedad de la tiroides, paratiroides, enfermedad del tejido conectivo y diabetes. ¿Cuáles son las características clínicas que nos sugieren que nuestro paciente con dispepsia no investigada puede tener una enfermedad orgánica? Fundamentalmente son los síntomas que consideramos de alarma. ¿Y cuáles son? Cuando la enfermedad se inicia en un individuo mayor de 40 años, cuando hay anorexia o pérdida de peso, disfagia, vómito, anemia o prueba de sangre oculta en materia fecal positiva, la presencia de sangrado gastrointestinal manifiesto, por supuesto que es una condición de alarma que obliga al estudio de buscar una causa orgánica, síntomas progresivos de reciente inicio, cuando los síntomas son severos, sobre todo en un adulto y tengan una progresión en intensidad muy acelerada en menos de tres meses, especialmente si se asocia a pérdida de peso. Y una fuerte historia familiar de cáncer gastrointestinal, todos estos sugieren que los individuos pueden tener no una dispepsia funcional, sino una dispepsia orgánica. Después de hacer un estudio diagnóstico en la mayoría de estos pacientes, sin embargo, muchos de ellos tampoco se encuentran una causa orgánica que explique sus síntomas, pero está indicado en el manejo clínico en este grupo de pacientes iniciar tempranamente un estudio endoscópico. La dispepsia funcional se define como la presencia de síntomas dispépticos en ausencia de alguna enfermedad orgánica que explique la causa de estos síntomas. Y estos son, en general, pesadez, posprandial, dolor y ardor epigástrico. La causa más frecuente de dispepsia es esta, la dispepsia funcional, y constituye el 70% de todas las causas de dispepsia. Con respecto a la epidemiología de esta, la dispepsia funcional, vamos a decir que es una enfermedad de alta prevalencia global y puede ser del 10 al 30% en la población adulta, con una incidencia anual del 1 al 6%. Estos son algunos de los datos de la carga de la enfermedad. Constituye el 5% de las visitas en consulta de medicina general, el 22% de los especialistas. Tiene un alto impacto en la calidad de vida, que puede ser similar al de la insuficiencia cardíaca congestiva y la menopausia en sus síntomas generales. Costos directos e indirectos alrededor de un billón de dólares por año y puede coexistir con otras enfermedades, como la enfermedad por reflujo, el intestino irritable, la gastroparesia, disturbios psicosociales, entre otros. Algunos factores de riesgo han sido descritos, como el género femenino, la progresión de la prevalencia con la edad, el alto estatus socioeconómico, la infección por helicobacter pylori y la baja escolaridad. La dispepsia funcional se define según los criterios de ROMA 3 de la siguiente manera. Debe incluir uno o más de los siguientes síntomas. Sensación de género posprandial, osacidad temprana que impida terminar una comida regular, o dolor epigástrico o ardor epigástrico, y no evidencia de enfermedad estructural que explique los síntomas, generalmente descartada por una endoscopia. Los criterios deben estar presentes en los últimos tres meses y el inicio de los síntomas debe ser en los últimos seis meses. Esto es bien importante porque define que la dispepsia funcional debe incluir cronicidad, en vista de que muchas condiciones pueden producir síntomas dispépticos transitorios, como el consumo de alcohol o el consumo de alguna comida que pueda inducir síntomas o algunos medicamentos que se tomen transitoriamente. La dispepsia funcional debe incluir, por lo tanto, cronicidad. Se divide en dos grandes grupos, el síndrome de distrés posprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El primero, síndrome de distrés posprandial, es cuando estos síntomas son causados por las comidas y debe incluir uno o los dos siguientes criterios. Plenitud posprandial, que se presente luego de una comida convencional y que se presente al menos tres veces por semana. Saciedad precoz, que impida finalizar una comida regular y que también tenga una presencia frecuente por semana al menos tres veces. El síndrome de dolor epigástrico, que es el segundo subgrupo clínico de dispepsia funcional, debe incluir todos los siguientes criterios. Dolor y o ardor, con las características que aparecen enlistadas. Debe ser intermitente, localizado en epigastrio, de intensidad moderada severa, al menos una vez por semana, no generalizado, no estar relacionado con la defecación o flatulencia, que es un hallazgo frecuente en el intestino irritable, y no cumplir con criterios para otros desórdenes, como desórdenes de la vesícula biliar o del esfínter de ODI, que están en los criterios de Roma. Quiero decir con esto que aunque suena un poco complejo la cantidad de criterios que están para esto, de una manera práctica, la dispepsia son síntomas que se localizan en el abdomen superior y que lo más frecuente es dolor, ardor, sensación de plenitud o sensación de saciedad temprana y que tiene dos grupos generales. Uno que es el de dolor epigastrio y que tiene dos subgrupos clínicos especiales. Uno que es el síndrome de distrés posprandial, cuando estos síntomas son inducidos por la comida, especialmente el de plenitud gástrica y el de saciedad temprana y que impide terminar una comida regular. Y el otro que es el síndrome de dolor epigástrico, donde predomina el dolor epigástrico como la principal característica clínica. Esto es muy importante porque dependiendo de esta predominancia sintomática, se define cuál es el tratamiento de primera línea que el paciente debe seguir. Esta es una de las series grandes de dispepsia, más de 5.000 pacientes, en donde se encuentra que la causa más frecuente es dispepsia funcional, es decir, la endoscopia es normal. Aquí vemos que hallazgos de reflujo están presentes en esta serie, está en 24%, úlcera duenal 18%, úlcera gástrica 6% y el cáncer gástrico en menor cantidad, en el 2%. Algunos aspectos fisiopatológicos de la dispepsia funcional los vamos a mencionar aquí porque es muy importante decir que se ha avanzado mucho en la comprensión de tratar de explicar por qué si el paciente no tiene ninguna enfermedad estructural, por qué siente permanentemente dolor y molestia en el abdomen. Basamiento gástrico retardado se ha reportado en un 30% de los casos, o lo contrario, acelerado en un 5%, afectación de la acomodación gástrica, especialmente del estómago proximal que se ha observado en un tercio de los casos, especialmente en los casos de dispepsia que se presenta después de estados infecciosos. Hay también una condición de dispepsia posinfecciosa como ha sido reportado en el síndrome de intestino irritable. Trastornos de la sensibilidad gástrica y duenal con diferentes estímulos químicos o mecánicos como el ácido, lipios o distensión han sido reproducidos en laboratorio. La infección por helicobacter pylori que se considera causa de dispepsia es decir, la erradicación alivia los síntomas en forma sostenida y prolongada. El helicobacter pylori puede afectar el estado de carga ácida y también puede afectar el estado hormonal gástrico y puede ser causal de síntomas. La exposición medioambiental como la infección gastrointestinal aguda puede producir dispepsia funcional en el 10% de los afectados, pero por fortuna, esta condición de dispepsia es de corta duración. Y muchos factores psicosociales han sido reportados como ansiedad, depresión, historia de abuso o dificultad de adaptación social. Recientemente se ha descrito que el duodeno puede ser un foco interesante dentro de la fisiopatología de la dispepsia funcional, ya que se ha visto que hasta el 50% de los pacientes con dispepsia funcional puede haber eosinofilia duodeno significativa y que esto se relaciona con síntomas de distrés posplandial como saciedad precoz. Se propone que la alergia o la infección puede producir cambios en la permeabilidad del epitelio intestinal y que esto puede inducir la inflamación duodenal subepiterial. Asimismo, se va a presentar una cascada de activación del sistema inmune con alteración secundaria de la función sensorial y motoragástrica. Esto ha dado lugar a recientes ensayos terapéuticos con medicamentos que modifican el infiltrado inflamatorio intestinal como el Montelucas y medicamentos antialérgicos. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas que fueron planteadas en la guía de práctica clínica. ¿Cuál es la utilidad del diagnóstico clínico en dispepsia? Es importante elaborar una historia clínica detallada especialmente dirigida a indagar sobre síntomas y signos de alarma, el estilo de vida, el uso de medicamentos como AINES, consumo de IVP o consumo de otros medicamentos que puedan inducir síntomas o atenuarlos antecedentes de otras enfermedades gastrointestinales y establecer un diagnóstico diferencial con algunas enfermedades gastrointestinales o sistémicas que pueden estar en relación con los síntomas como el refugio gastroesopágico, el cólico biliar que puede confundirse a veces con síntomas dispépticos especialmente en aquellos pacientes que presentan dolor abdominal superior pero que en el caso de enfermedad biliar usualmente tiene irradiación dorsal con náuseas o vómito asociado igual que sucede con el dolor de tipo pancreático y el síndrome de intestino irritable que pueden ser síntomas abdominales similares pero que están relacionados con la defecación y que usualmente se me dejoran con la evacuación. Hace unos años nuestro grupo hizo un estudio de corte transversal para investigar si los síntomas de alarma tenían o no utilidad para predecir la enfermedad estructural en pacientes con dispección o investigada encontramos que el 31% de ellos presentaron uno o más síntomas de alarma y que por análisis multivariado los que más se relacionaban con la enfermedad estructural eran pérdida de peso melenas o hematemesis anemia y disfagia sin embargo la sensibilidad y especificidad es muy baja para poder predecir la presencia de enfermedad estructural una sensibilidad del 50% y una especificidad del 76.3% con lo que se concluye que la edad y los síntomas de alarma en nuestro medio no son predictores confiables de enfermedad estructural en pacientes con dispepsia no investigada. Otros estudios han corroborado estos datos y han reafirmado el hecho de que el valor de los síntomas de alarma en predicción de dispepsia orgánica realmente es pobre el valor predictivo positivo según estos estudios es del 50-60% la sensibilidad del 51% y la especificidad del 85% lo cual reafirma que aunque si son más frecuentes los síntomas de alarma en pacientes con enfermedad estructural la capacidad de predicción realmente es muy limitada por esta razón nuestras recomendaciones son las siguientes una recomendación fuerte a favor se recomienda elaborar una historia clínica detallada para detectar síntomas de dispepsia e indagar factores de riesgo hábito intestinal y antecedentes de gastroenteritis aguda porque esta puede ser causa de dispepsia posinfecciosa se recomienda identificar en los pacientes con dispepsia no investigada los síntomas de alarma y un punto de buena práctica es que todos los niveles de atención deben indagar por los síntomas de dispepsia debido a que es una condición verdaderamente muy prevalente ¿cuál es el enfoque diagnóstico de la dispepsia no investigada? esto va a depender de varias cosas ¿cuál es la edad del paciente? porque a mayor edad mayor posibilidad de enfermedad estructural o enfermedad orgánica si están presentes o no los síntomas de alarma ¿cuál es la prevalencia local de helicobacter pylori? ¿cuál es la prevalencia local de cáncer gástrico? ¿cuál es la disponibilidad local de recursos diagnósticos? porque en muchas regiones en nuestro país y en países vecinos la disponibilidad especialmente de métodos no invasivos no existe ¿y cuál es el costo de los exámenes? con base en esto me parece a mí que nosotros debemos definir algoritmos que estén de aplicación local por ejemplo el costo de una endoscopia en muchos países puede ser inferior a los 100 dólares comparado con lo que puede costar en otros países que puede ser por encima de los 200 o 250 dólares y la endoscopia puede ser un recurso más asequible en condiciones de costo de efectividad sobre todo en los países donde el cáncer gástrico tiene una prevalencia más alta aquí existen varias recomendaciones de diferentes asociaciones científicas en donde recomiendan cuál es el momento de hacer una endoscopia como estrategia inicial diagnóstica en pacientes con dispección no investigada American College Aga la guía NICE y la guía española recomiendan que la edad a punto de corte es mayor de 55 años o cualquier edad con síntomas de alarma esta que es una guía canadiense mayor de 50 años esta que es una guía de Asia Pacífico del año 98 mayor de 35 años y en un consenso latinoamericano que se hizo en el año 2000 con datos que realmente fueron arbitrarios se recomienda que la edad debe ser mayor de 35 años presencia de síntomas de alarma o historia familiar este que consideramos es uno de los estudios más importantes que se ha hecho para investigar cuál es la edad punto de corte en dispepsia no investigada es una revisión sistemática en Asia en donde se encontró que la edad de 35 años tuvo una precisión diagnóstica para malignidad mejor que la edad mayor de 45 años con un OR para diagnóstico que aparece aquí 9.41 y por esta razón lo que recomienda esta revisión sistemática es que la edad punto de corte sea de 35 años para pacientes asiáticos no existe un estudio de este nivel o de estas condiciones de sofisticación epidemiológica en nuestro medio sin embargo nuestras condiciones son más similares a las de estos países especialmente en términos de infección por helicobacter pylori y en términos de riesgo de cáncer gástrico son más similares a esta que a los países occidentales desarrollados o a Norteamérica en nuestro trabajo que hicimos en el año 2004 encontramos que la causa más frecuente de dispección investigada era dispección funcional con un 73% y seguidos por úlcera péptica aquí encontramos cáncer gástrico que llegó a ser el 9% de nuestra serie y esofagitis en un 5% se encontró un 10% de los cánceres en menores de 40 años y el 9% de los pacientes con cáncer no tenían síntomas de alarma por esta razón consideramos apropiado que los pacientes mayores de 35 años o que tengan síntomas de alarma hacer una endoscopia temprana y investigar Helicobacter pylori siempre es una estrategia apropiada en nuestro medio por esta razón consideramos apropiado en nuestro medio que el manejo clínico de la dispección no investigada inicial en pacientes mayores de 35 años o que tengan síntomas de alarma en cualquier edad debe ser con endoscopia como estrategia diagnóstica inicial y estudiar Helicobacter pylori siempre en individuos menores de 35 años sin síntomas de alarma existe la opción de dar tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones por 4 semanas y evaluar y en caso de que siga sintomático hacer una endoscopia o hacer una prueba de aliento con urea marcada para el diagnóstico Helicobacter pylori y si es positivo erradicarlo esto se le llama estrategia de probar y tratar que en otros países ha demostrado ser más costo efectivo que hacer endoscopia inicial o que dar tratamiento empírico inicial sin embargo estas pruebas no invasivas no están disponibles en nuestro medio o los costos posiblemente puedan ser similares a los de la endoscopia en algunas áreas entonces las recomendaciones sobre diagnóstico es se recomienda investigar siempre Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia calidad de la evidencia baja se recomienda endoscopia digestiva alta en todo paciente con dispepsia no investigada que tenga síntomas de alarma independiente de la edad calidad de la evidencia baja se recomienda realizar endoscopia en todos los pacientes mayores de 35 años con dispepsia no investigada aún cuando no tengan síntomas de alarma la calidad de la evidencia es baja sin embargo probablemente sea esto más costo efectivo debido a la alta prevalencia de cáncer gástrico y lesiones premalignas que se encuentran en nuestro medio una recomendación débil a favor se sugiere que los pacientes sean diagnosticados como dispepsia funcional cuando una endoscopia digestiva alta previa ha descartado enfermedades orgánicas de tacto digestivo superior y signos y síntomas se mantengan de forma crónica un punto de buena práctica es que los entes gubernamentales y las aseguradores deben garantizar el acceso oportuno a los servicios diagnósticos como la endoscopia con todo esto en mente entonces tenemos nuestro primer algoritmo para dispepsia no investigada si un paciente tiene síntomas localizados en abdomen superior la primera pregunta es ¿existe una enfermedad causante de dispepsias o el paciente está consumiendo alguna de las drogas que puede causar los síntomas? si la respuesta es sí entonces debemos hacer tratamiento específico y suspender los medicamentos si esto es posible si la respuesta es no entonces el diagnóstico es dispepsia no investigada entonces si el paciente tiene más de 35 años o síntomas de alarma la estrategia es hacer una endoscopia y estudiar helicobacter pylori si la endoscopia es patológica entonces el diagnóstico es dispepsia orgánica y el tratamiento será el específico para la enfermedad encontrada si la endoscopia es normal el diagnóstico es dispepsia funcional en caso de que el paciente sea menor de 35 años y o no tenga síntomas de alarma el tratamiento con IBP puede ser una opción inicial apropiada por 4 semanas y evaluar si hay persistencia de síntomas si estos persisten entonces hay que hacer endoscopia y proceder como en el caso anterior si los síntomas se alivian hacemos seguimiento clínico si hay disponibilidad de prueba de aliento con uria marcada cosa que no siempre está no es factible en nuestro medio entonces una alternativa para este grupo es hacer especialmente en grupos de pacientes muy jóvenes una prueba de aliento con uria y si esta es positiva entonces tratar el helicobacter y proceder igual que en los casos anterior en caso de que los síntomas persistan estas son las opciones terapéuticas en dispepsia funcional erradicación de helicobacter pylori terapia farmacológica con los medicamentos que aparecen antiácidos antisecretores procinéticos y antidepresivos terapia no farmacológica está reportado tratamientos con acupuntura intervenciones psicológicas y medicina herbal vamos a hablar del primer punto que es la erradicación de helicobacter pylori y para ello vamos a hacer una descripción de esta este metanálisis Cochrane que se hizo con 17 ensayos clínicos controlados en donde la terapia de erradicación se enfrentó a placebo o a un curso corto de IVP se encontró una ganancia terapéutica de la erradicación del 7% con un número necesario a tratar del 14% y una reducción del riesgo relativo del 10% estos datos aunque son modestos son estadísticamente significativos esto ha dado lugar a la descripción del término dispepsia asociada de helicobacter pylori si luego de la erradicación hay alivio sintomático sostenido por 6 meses con esto en mente se considera que la erradicación de helicobacter pylori está indicado en todos los pacientes con dispepsia funcional y que un grupo pequeño de estos pacientes puede beneficiarse a largo plazo con esta erradicación no está claro si la razón es la erradicación misma o una modificación de la microbioma que hace que los pacientes puedan tener una reducción de sus síntomas a largo plazo esto ha sido corroborado por una revisión sistemática más reciente en Europa Asia y América con 14 ensayos clínicos controlados en donde se encontró una ventaja de los pacientes erradicados versus no erradicados de 1.38 en la fuerza de asociación en el OR con el intervalo de confianza entre 1.18 y 1.62 también sigue siendo cifras modestas pero son tamaños de muestra grandes en donde se ha hecho una selección de ensayos clínicos con pacientes bien elegidos y bien seguidos en los pacientes de las Américas se encontró una mejoría con mayor tamaño del efecto con un OR de 1.43 con esta evidencia hoy en día se recomienda que la erradicación de helicobacter pylori está indicada en todos los pacientes con dispepsia funcional es una recomendación fuerte a favor es decir que los beneficios superan significativamente los riesgos y con una calidad de evidencia moderada se recomienda que la erradicación debe hacerse en todos estos pacientes antidácidos y citoprotectores no han demostrado beneficio frente al placebo en pacientes con dispepsia funcional en este estudio que vemos aquí los antiácidos el sucroflato y las sales de bisbuto no han demostrado utilidad aunque las sales de bisbuto fueron ligeramente más efectivas presentaron eventos adversos moderados y en todos estos estudios hay sesgos de publicación como recomendación entonces se recomienda no utilizar antiácidos o citoprotectores como tratamiento de primera línea en dispepsia funcional la calidad de la evidencia es baja y debe brindarse al paciente información sobre los riesgos de la autoformulación de estos medicamentos porque pueden enmascarar síntomas de enfermedades más serias los antagonistas de receptores H2 o receptores de la histamina como la ranitidina y la anisatidina también han sido evaluados en dispepsia funcional en esta revisión se encontró que los anti-H2 eran superiores a placebo con una reducción del riesgo relativo del 23% sin embargo la mayoría de los estudios estaban contaminados con pacientes con enfermedad por reflujo existe muy poca evidencia y de baja calidad que compara directamente estos medicamentos con otro grupo de drogas como los IVPs los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol lanzoprazol etcétera constituyen hoy en día el tratamiento de primera línea para pacientes con dispepsia funcional especialmente en el grupo de pacientes que tienen síndrome de dolor epigástrico en esta revisión de Cochrane con 10 ensayos clínicos controlados se encontró que los IVP tenían una reducción del riesgo relativo del 13% y quedaban superioridad frente al placebo se describió además que en 6 estudios la dosis completa versus la mitad de la dosis no tenía ninguna diferencia en la eficacia aunque el análisis muestra sesgo de publicación y alta heterogeneidad y pérdidas entre los estudios atribuidos a la terapia otros ensayos han sido consistentes con el resultado favorable de los inhibidores de bomba de protones frente al placebo hay que decir aquí que aunque en el resultado consolidado de los metaanálisis existe un dato que favorece la terapia con IVP esto pertenece fundamentalmente al grupo de pacientes que tienen dolor epigástrico o que tienen síntomas de reflujo asociados pero no al grupo que tiene síntomas de dismutilidad o síntomas de distrés posprandial por esta razón los IVP se considera que no son drogas de elección de primera línea para pacientes con síntomas de distrés posprandial las recomendaciones para IVP entonces se recomienda que pacientes con dispepsia funcional y dolor epigástrico reciban IVP como tratamiento de primera opción calidad de la evidencia es baja se recomienda que el tratamiento antisecretor con IVP no sea administrado en forma indefinida se sugiere que después de ocho semanas el tratamiento sea suspendido de forma gradual y como punto de buena práctica se recomienda que los pacientes con dispepsia funcional que no responden al tratamiento empírico administrado inicialmente el clínico debe reinterrogarlo para estar seguro de que no existan síntomas de alarma asociados los procinéticos son otro grupo de drogas que han sido empleadas en dispepsia funcional en este metanálisis Cochrane con 19 ensayos clínicos controlados Domperidona Musaprida Losetron ABT229 Z338 e Itopride fueron evaluadas frente a placebo y se encontró que había una mejoría sintomática en el grupo de tratamiento del 57% versus 47 con una reducción del riesgo relativo del 33% y una ganancia global del 10% un número necesario a tratar de 6 se encuentra que a pesar de que los resultados son favorables la heterogeneidad de los estudios no permite asegurar que este tamaño de la muestra sea real los estudios en general tienen tamaños de muestra que son pequeñas y tienen una asimetría significativa en el final plat con defectos metodológicos que son importantes quizás la Domperidona la Levo Sulpirida y la Cisaprida han sido los procinéticos mejor estudiados y los que han demostrado algún tipo de beneficio frente al placebo la Cotamida que es un procinético nuevo es un medicamento interesante que ha demostrado actividad de relajación del fundus gástrico a través de una inhibición de receptores colinérgicos en las terminaciones nerviosas que ha demostrado la eliminación de los tres síntomas inducidos por la comida en este estudio que fue realizado en Japón se encuentra que hay beneficio frente al placebo cuatro semanas post tratamiento aquí tenemos el beneficio que dio la Cotamida en estos en estos 800 pacientes versus el placebo y que fue sostenido hasta la semana cuatro hasta la semana ocho perdón este medicamento la Cotamida tiene ensayos clínicos con mejores diseños metodológicos y con un mayor estándar de evidencia en este metanálisis de siete ensayos clínicos se encontró que había una mejoría global de los síntomas de dispepsia con un número necesario tratar de seis no se presentaron diferencias significativas de los eventos adversos y el efecto fundamental es para el síndrome de distrés posprandial no encontrándose ningún efecto en los pacientes con síndrome de dolor epigástrico las recomendaciones de los procinéticos entonces son las siguientes se sugiere que los pacientes con dispepsia funcional y síntomas de distrés posprandial reciban por cinético como terapia inicial calidad de la evidencia muy baja por los defectos metodológicos de los estudios que te mencioné se sugiere la administración de acotamida en pacientes con dispepsia funcional y síntomas posprandiales como primera opción si el medicamento se encuentra disponible no sé en otros países de la región pero en nuestro país no contamos con acotamida la evidencia es de mejor nivel una calidad de evidencia moderada se recomienda que los pacientes que no respondieron a IVP en la primera línea de tratamiento se cambie por un procinético y lo contrario se recomienda que los pacientes que no responden a procinóticos en primera línea se cambie a un medicamento inhibidor de bomba de protones la calidad de la evidencia en ambos casos es baja el último grupo farmacológico son los antidepresivos quiero mencionar aquí que no es necesario que el paciente tenga niveles importantes de depresión o de ansiedad para que se beneficien de estos medicamentos estos medicamentos pueden beneficiar a los pacientes aún sin síntomas psicológicos por modulación a nivel del procesamiento central de la sensibilidad ya que se considera que tienen actividad neuromoduladora en esta revisión se encontró en tres ensayos clínicos controlados que los ansiolíticos tenían una reducción del riesgo relativo del 55% y los antidepresivos del 42% sin embargo la calidad metodológica de las revisiones baja y la mayoría de los estudios que fueron incluidos no fueron revisados con respecto a sus estándares de inclusión de los pacientes que fueron tenidos en cuenta de todos ellos quizás los tricíclicos son los que han demostrado mayor eficiencia frente a los inhibidores de recaptación de serotonina entonces las recomendaciones con antidepresivos son las siguientes en pacientes con dispepsia funcional que no respondan a IVP y a procinéticos se sugiere el uso de antidepresivos en dosis bajas la calidad de la evidencia es baja y es bien importante al paciente recordarle que los síntomas o los efectos secundarios inducidos por estos medicamentos son frecuentes especialmente la somnolencia la resequedad oral y el cambio en el hábito intestinal la última parte es la terapia no farmacológica aquí tenemos una revisión de la acupuntura que se hizo con ciertos ensayos clínicos controlados se comparó con medicamentos y se encontró que la acupuntura no demostró efectividad en la reducción de los síntomas la terapia psicológica en dispersa funcional especialmente la terapia cognitiva comportamental y la hipnoterapia ha demostrado ser útil en algunos ensayos individuales sin embargo en esta revisión Cochrane con cuatro ensayos clínicos controlados se encontró que aunque los estudios individuales reportan un efecto de mejoría en los pacientes con estas intervenciones pero que hay una baja calidad metodológica y que estos hallazgos no son demostrativos de efectividad medicina herbal también ha sido reportada la lista es muy larga nuestra búsqueda encontró estos dos medicamentos en estas revistas de medicina alternativa estos medicamentos chinos que son impronunciables se encontró que la calidad de la evidencia es muy baja por limitaciones en el riesgo de sesgos e inconsistencia especialmente porque no hay un cegamiento de los pacientes en los grupos de control por todo esto entonces las recomendaciones de terapia no farmacológica en dispepsia funcional son las siguientes no se recomienda el uso de acupuntura para el tratamiento de dispepsia funcional se sugiere las intervenciones psicológicas cuando todas las otras alternativas terapéuticas no funcionan no se recomienda medicina tradicional china para el tratamiento de pacientes con dispepsia funcional y para todas estas recomendaciones la evidencia es muy baja ¿en qué momento se recomienda la remisión al especialista? esta es una recomendación para médicos de cuidado primario y que surge del consenso del grupo de expertos que se reunió para hacer la guía recomendación débil a favor se sugiere remitir al paciente con dispepsia a consulta especializada en los siguientes casos dispepsia funcional que no responda a los tratamientos que hemos recomendado pacientes con helicobacter pylori y dispepsia que no respondan a la primera línea de manejo pacientes que requieran estudio diagnóstico específico es decir mayores de 35 años o presencia de síntomas de alarma especialmente para realizar una endoscopia la calidad de la evidencia es muy baja porque es recomendación de expertos este es nuestro último algoritmo entonces ¿qué hacemos en un paciente con dispepsia funcional? si el paciente tiene helicobacter pylori positivo damos tratamiento de erradicación comprobamos la erradicación y si no hay persistencia de síntomas entonces hacemos seguimiento clínico y de acuerdo con ello se procederá si el helicobacter pylori no está presente entonces la siguiente pregunta es ¿cuál es el síntoma que predomina? distrés posprandial o dolor epigástrico esto también aplica para los pacientes que después de la erradicación persisten sintomáticos si hay distrés posprandial tratar con procinéticos si ese es el síntoma que predomina si el síntoma que predomina es dolor epigástrico tratar con inhibidor de bomba de protones si el paciente persiste sintomático entonces cambiar el medicamento que se utilizó inicialmente si fue un IVP cambiamos a un procinético si fue un procinético cambiamos a IVP otra opción podría ser combinar los medicamentos aunque no existen estudios que evalúen esto de forma apropiada si los síntomas persisten entonces tratamos con antidepresivos especialmente los tricíclicos que son los que han demostrado mayor efectividad si los síntomas persisten entonces sería remitir a centros especializados para que se hagan estudios específicos como por ejemplo estudios de vaciamiento gástrico o estudios de distensión gástrica o estudios de sensibilidad gástrica que en algunos centros especializados en otros países se hacen para hacer una terapia más dirigida con medicamentos emergentes nosotros no tenemos disponibilidad para hacer eso y la eficiencia la eficacia perdón de este tipo de intervenciones no ha sido ampliamente demostrada pero si podría ser apropiado en este grupo de pacientes hacer terapias psicológicas especialmente terapia de hipnosis clínica o terapia cognitiva comportamental especialmente si lo que persiste como síntoma es el dolor en todos los casos anteriores si los síntomas son aliviados iniciamos retirada progresiva del tratamiento y hacemos manejo a demanda y en caso de que los síntomas se controlen se hace seguimiento clínico estas son las conclusiones la dispepsia incluye una constelación de síntomas localizados en el abdomen superior la dispepsia funcional es la causa más frecuente de dispepsia en pacientes con dispepsia no investigada la presencia de síntomas de alarma y o edad mayor de 35 años en este grupo puede realizarse endoscopia como estrategia de manejo clínico inicial los inhibidores de bomba de protones o los procinéticos son el tratamiento de primera línea en dispepsia funcional la erradicación del helicobacter pylori está indicada en todos los casos a pesar de los avances en el entendimiento en la comprensión fisiopatológica de la dispepsia el tratamiento aún es insatisfactorio para muchos pacientes les agradezco mucho su atención y espero que estas recomendaciones sean de utilidad para su práctica clínica muchas gracias gracias